Música 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 Dices que ya no me quieres, que no soy tu amigo, que no soy tu guía Y después de tres años me dices que no soy el hombre, tu fantasía Quieres olvidarte y no puedes, que soy tu mente y tu vida Y ya tengo para un corazón, contemplando la mamá mía Y tú decí que no para ti, y tú decí que sí, pero no Y tú decí que ya no me quieres, que el amor en ti ya se acabó Y tú decí que no me quieres, que el amor en ti, y tú decí que sí, pero no Y tú decí que no me quieres, que el amor en ti, y tú decí que sí, pero no